Yo nace Yo nace en una tierra llena de gente amable Con montañas y sus lagos de belleza sin igual Sus mujeres son tan lindas, dignas de admiración Cotacachi está de moda para ti esta canción Cotacachi ya renace, pueblo mágico somos hoy Y por eso me homenaje a mi tierra con pasión Y que viva Cotacachi, que alegría siento hoy Que orgulloso yo me siento, Cotacachi sí señor Y que viva Cotacachi, que alegría siento hoy Que orgulloso yo me siento, Cotacachi sí señor La oreano Echeverría les canta con sabor La oreano Echeverría les canta con sabor Les canta con sabor, les canta con sabor Sí señor Cotacachi ya renace, pueblo mágico somos hoy Y por eso me homenaje a mi tierra con pasión Y que viva Cotacachi, que alegría siento hoy Que orgulloso yo me siento, Cotacachi sí señor Y que viva Cotacachi, que alegría siento hoy Que orgulloso yo me siento, Cotacachi sí señor Y que viva Cotacachi, que alegría siento hoy Que orgulloso yo me siento, Cotacachi sí señor Y que viva Cotacachi, que alegría siento hoy Que orgulloso yo me siento, Cotacachi sí señor Cotacachi sí señor Cotacachi sí señor Y que moriré写ado yo me siento, Cotacachi y crímeo Cotacachi sí señor Con eso me siento, Cotacachi sí señor Y que además es el otro día